40 segundos Yo, otra más del octavo ¡Dale, Ima! Yo, yo Otra más del octavo que me lo coge yo Escuchalo, recién venía el Bronx La rima va a ser bastante sencilla Hoy es un culo roto si va a ser la octava maravilla Escuchalo, malo El nivel del octavo, eh, soy el príncipe A este rapero pongo el minicré Tengo el estilo negro, en las instrumentales Desde la chica lo quede cada vez en etapas finales Yo soy el service, también es la final Vos no sos real, por eso te doy sexo anal No podés rimar, porque no estás ni a mitad Porque tu estilo no es bueno, por eso me pienso ni a mitad Hijo de puta, siempre lloro, dejo crisis En el rapero es muy malo, para mí es muy quisi Es muy fácil, de vuelta no dejo crisis Hoy te causo un atentado y no se hace cargo el crisis ¡Cambio! Nos vas a acercar con el crisis, ¿verdad? Pero voy a llegar tarde a la casa de tu mamá ¡Ey! Este dice que es real No se hace cargo el crisis Pero, ¿y tu mamá? ¿Se va a venir a buscar? ¡Ey! ¡Hoy la plashe con Gloom Cervato! ¡Discúrpame! ¡Hoy vengo a matar a este guacho! ¡Pero muero! ¡Bienvenido a este barco! ¡Vos unita mordo! ¡Él no es piz flaco! ¡Pero se hace que el piz gordo! ¡Che! 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 ¡Ey! ¡Qué onda esa alarde! ¡Qué piz gordo! ¡Este piz la tarde da tu madre! ¡Che! ¡Vos sos el catra! ¡Hoy lo tenés de excusa! ¡Y si te gusta la merca traigo la mejor berlusa! ¡Puta! ¿Te la vas a inyectar? ¿Vos qué me vas a contar? ¡Este me habla del sexo anal! ¡Eso sacote que me dicen para mí son igual! ¡Y más parece la revelación de una opción protectora! ¡Tiempo! ¡Ima puede tomar! ¡Che! ¡Che! ¡Marda de plata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ima habla del octavo! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Che! ¡Pero bueno! ¡Che! ¡Qué onda Rolo! ¡Me toca el contra el castro! ¡El que nunca se lo aguanta solo! ¡Qué onda! ¿Vos tenés un fierro? ¿O vos tenés una queja? ¿De la cara del perro? ¡Si! ¡La inclasificaste! ¡Y la mochaste! ¡Qué mal! ¡Puta que representaste! ¡Fuera! ¡Perdiste en este rao! ¡Esto no es boxeo! ¡Igual negro vas a quedar knockout! ¡Pero bueno! ¡No es fruta el vato! ¡Qué onda negro! ¡Es fruta el vato! ¡Pero más verguero! ¡Y más vaquero! ¡Negro vas a quedar en cero! ¡Pero bueno! ¿Quieres conocerlo? ¿Eh? ¿Que no hablaste de la frontera? ¡Eso no me desespera! ¡Yo represento a Argentina! ¡Porque esa es mi bandera! ¿Que vas querer? ¡Que yo le cuente! ¡Es el catra! ¡El que se hace delincuente! ¡Eyo hermano! ¡No me hago el delincuente! ¡Que me estás hablando negro! ¡Para mí eso no es un hater! ¡No hablas de la merduza negro! ¡Tené cuidado! ¡Si hablas de la merduza con la baranda pescado! ¡Escuchalo hermano! ¡Vos estoy haciendo la improvisación! ¡Este rapero no es muy bueno! ¡Lo dejo knockout! ¡Vos sabés como lo hago cualquiera! ¡Si hablas de pescado saco al cornaro de pecera! ¡Nos vemos! ¡Estás fuera del lugar! ¡Vos hablás en este momento que me vienen a buscar! ¡Vos querés agotarme con mi madre! ¡Pero es tu mamá la que a mí viene a buscarme! ¡Escuchamos! 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 ¡Sana los mismas lágrimas! ¡Sana los mismos, ya! ¡Sana a todos! ¡Hasta! ¡Andole tu porentro! ¡Ya, ya! ¡Malo al bien la aquí! ¡Woo! ¡Hey no, no, no! ¡Ahora se cambió todo el carajo! ¡No! ¡Cuatro por cuatro! ¡Así de uno! ¡Dos minutos! ¡S입니다 Marcos! ¡Si no! ¡Vamos a ver! 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 La gente está esperando sangre, recién yo le dije que ya era su padre Tengo siempre este estilazo y me siento tu padrastro, me estoy cagando asistazo Asistazo es mágico y vos sos la perra, me estoy dando hasta con el látigo Che, 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 you know what, pipi más que látigo, hoy te saco a patada para esas pipi Tengo el estilo que me hablas pipi, vos no sos bueno, yo te pito como un graffiti Lo hago muy tranquilo negro y lo rompo todo, vos sos mi perra y yo soy un lobo ¿Eso es tu lobo? ¿Eso no es verdad? Hablamos graffiti y no viene lo tuyo, esto lo puedo ayudar, eh? Hermano, vos que me vas a contar, habla de graffiti, te amo juntos, nunca te di grafitear Che, 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 en toda la ciudad, te querés acotar, primero aprendí a volar Hijo de puta, tengo estilo negro y no es la película, me acota bien el paloma y se le va la mandíbula Ahora los libras que vas a contarla, ya vos se te va a curar una mamá pero para chuparla, eh? ¿Lo entendiste? Te vengo a matar, se habla de graffiti y el topo no sabe lo que es un faca Ey, que lo sé lo que es un faca, si lo tengo claro y ahora lo voy a acostar Lo hago muy tranquilo negro, vos sos mi hermano, un faca me salgo del tamaño de su mano ¿Eso es el tamaño de su mano? En serio, vos que venía a trazar mi hermano Este del hip hop no es más que un instruzo y el tamaño de su mano es el de su piruso ¿Qué me estás diciendo? Vos es piruso, tu curro baja en su hija, tiene tres pirusos Ya está, negro, lo dejé afuera, como a todos los topos de tu crío en la primera Sí, sí, el hombre desespera, me voy a matar a esa perra y la mando a la perrera Sí, sí, mi club es mi improvisación, tres mil usos, porque te mando con el estilo es un millón ¿Qué me estás diciendo, negro, tú un millón? Tengo de bajar dos tiros, estás cagado en el calzón Él me mata la perrera, pero no tiene criterio, mata en su cuerpo muerto directo para el cementerio ¡Gol! ¡Qué bien, Nachi! ¡Qué lindo, tibes! El cuadrado ya lo tiene, así que, uno, dos, tres, el que atrapasa la final ¡Final!